¡Oh! ¡Unos diamantes! ¡Vamos a por ellos! ¡Oh! ¿Pero qué? ¿Pero qué demonios? ¡No! ¡Eh! ¡Tatara! ¡No! ¡Tatara! ¡Tatara! ¡Ah! ¡No puedo pasar! ¡Eh! ¡He pasado! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡He pasado! ¿Y ahora cómo salgo de aquí? ¡No! ¡Me olvido la madera para hacerme el pico! ¡No! ¡No! Buenas a todos chicos. Se me ha borrado el clip. ¿Por qué? Yo os había explicado perfectamente cómo funcionaba. Así que me cago en la leche nomás. Bueno, quiero deciros que esto funciona con dos relojes. Uno aquí, que está bastante bugueado. Como lo que podéis ver. Va a toda la velocidad que se puede. Pero bueno, en fin. Si queréis saber más de relojes podéis ir a mi tutorial de cómo funciona la redstock. O como tutorial básico de resto. No me acuerdo cómo se llama. Y aquí va otro. ¿Vale? Primero explicaré este de abajo y luego el de arriba. Ok. Esto es muy muy simple. ¿Vale? Vamos a coger un repetidor. ¿Vale? Vamos a coger esto. Vamos a coger un tal y tal. ¿Vale? Ok. Primero hay que hacer un reloj. Que bueno, no tengo explicado en el otro vídeo cómo funciona. Pero bueno, simplemente un reloj. Me imagino que todo el mundo sabrá cómo funciona. Y poner una salida y una esto. Ya está. O sea, es simplemente eso. Con un pistón. Y no lo pongo porque suena muy fuerte. Y podéis sentiros un poco molestos. Hasta incluso yo. Y como es un bloque de slime. Quedan pegados los demás bloques. Y se van levantando y moviendo. La verdad que es un truquito bastante chulo. Le va haciendo pop, 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 pop. Y hace que rebote las flechas. ¿Vale? Unas flechas que lanzaremos con un reloj. ¿Vale? Podemos lanzarlas con dispensers. Que ahora mismo los pongo. Es que los borré y todo. Para explicaroslo bien. Pero bueno. Los dispensers irán. Vamos a poner esto así. ¿Vale? Uy. Bueno. Voy a dejar este así fuera. Vamos a quitar este. Este. Vamos a poner aquí. Y aquí. Este como si no hubiera aquí. Pero bueno. Como si estuviera. ¿Vale? Lo que pasa es. Yo por ejemplo hice esto. Y puse aquí unos hoppers. Con un montón de flechas. Y aquí un montón de flechas. Y lo que pasa. Esto no contéis con ello. ¿Vale? Esto sería. Así estaría desactivado. Y así activado. ¿Vale? Ahora os lo explico. Como sabéis. Este repeater carga este bloque. Y este bloque sería un bloque de redstone. Entonces lo que pasaría. Era que todo esto se ilumina. Pues. Contigo. Bueno. Ahora está bugueado. No sé por qué. Pero bueno. ¿Y no veis cómo funcionan los dispensers? Es como si fuera un pequeño reloj. ¿Vale? Bueno. Es un pequeño reloj. Lo que hace es que las flechas no paran de salir. Y estas de aquí las va rellenando. Esto de aquí. Pues es un simple cortador de luz. ¿Vale? Por si acaso esto ya está vacío. Y queréis rellenarlo. Pues lo único que tenéis que hacer es darle aquí. Y pararlo. ¿Vale? Funciona muy simplemente. Aquí podéis no hacer esto. ¿Vale? Y coger una línea de redstone simplemente. Así funcionaría. ¿Vale? Lo único que hago es. Pues pongo aquí esto. Pongo un repeater. Y pongo una palanca. ¿Vale? En vez de una palanca. Puedes poner esto. Obviamente. Pero bueno. Yo que sé. ¿Sabéis lo que quiero decir? O sea. Puede ser incluso esto. ¿Vale? No. Esto no. Realmente tiene que ser un bloque. Un bloque. Un bloque sólido. ¿Vale? O sea. Ponéis esto así. Y esto. ¿Vale? Y aquí tenéis que poner un repeater. Que se me olvidaba. Ahí estamos. Y ya estaría. ¿Vale? O sea. Es muy muy simple el mecanismo. Y lo que haría es que no deja pasar a los enemigos. Ya que aquí hay un montón de flechas. Y no sé. Te hace un daño hasta que te mate. Sí que es verdad que antes me dejó pasar. Pero. Es por el hecho de que no había demasiadas. Así que tenéis que dejarlas que vaya vaciando bastantes. Sobre un minuto y poco. ¿Vale? Llamar al amigo y dice. Oye mira. ¿Cuántos diamantes? Ah. Voy a por ello. Pum. Y muere. ¿Vale? O sea. Directamente no podría pasar. Y se quedaría como lo, lo, lo que quiero pasar. No, 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 no. Pues sí. ¿Vale? Bueno. Y para hacer más audiciones. Vamos a poner aquí unos bloquitos de diamante. Y poco más. Y nada más chicos. Espero que os haya gustado este tutorial. Se me ha fastidido el clip. Que lo explicaba todavía más al detalle. Pero bueno. Creo que después de este tutorial. Creo que es un tutorial súper fácil. Y que lo podéis aplicar a cualquier cosa. ¿Vale? Si queréis. Podéis dejarme en los comentarios. Algún que otro tutorial. Que queráis saber hacer. O algunas cositas de resto. O a qué tal esto. Porque da un lag. Que no os lo podéis ni imaginar chicos. Y nada más. Espero que os haya gustado. Incluso he puesto un poquito de Indiana Jones aquí. ¿No? Como si fuera un templo perdido. Y con los árboles. Y todas estas cositas. Yo creo que puede quedar hasta bonito. Perdón. Y nada más chicos. Espero que os haya gustado. Podéis dejar vuestro like. Vuestros comentarios. Sabiendo a ver. Que cositas os molan. Y esas cosas. Y compartidlo con vuestros amigos. Si os ha entretenido bastante. Y si no estáis suscritos. ¿A qué esperáis? ¿A qué esperáis? Adiós chicos. Adiós. Oye. Pues mi gorro de Indiana Jones. Y mi látigo. Oye. Pues. Está bastante bien. Eso se merece un par de likes. Par de like. Par de like. Por persona. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ha 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 ha.